Carlos Lanús es investigador superior del CONICET y director del Centro Científico Tecnológico de CONICET Tandil. Carlos, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer, un gusto visitarlos acá en el canal, en el multimedia. Y bueno, siempre uno tiene distintas aristas para las cuestiones para conversar. Eso es verdad. Me imagino que lo de hoy tendrá, pasará por algunas otras situaciones coyunturales de la actualidad. Sí, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, siempre la ciencia ha sido, lamentablemente, una variable de ajuste. Siempre o casi siempre en estas cuestiones. ¿Cuál es la realidad, vamos de lo general o particular, cuál es la realidad de los centros de investigación y el aporte del Estado, fundamentalmente, hoy por hoy? Sí, la pregunta es buena. En términos generales, uno puede decir, primero me gustaría que, dentro de mi rol como director del Centro Científico y Tecnológico del CONICET en Tandil, esta estructura de articulación que tiene el CONICET federalizado con las universidades y, en particular, con nuestra universidad, la verdad que nosotros podemos decir que la situación es preocupante. La situación es preocupante porque ha habido, digamos, la colisión o la suma, en realidad, la suma de distintos aspectos que nos han puesto en una situación compleja. Esos aspectos tienen que ver, fundamentalmente, con una falta de recursos para funcionamiento, para el pago de los proyectos, sumado a una devaluación muy potente. Claro, todo junto. Entonces, eso, para poner el contexto a la teleaudiencia y a la audiencia de este radio, digamos, todo lo que tiene que ver con la investigación científica, fundamentalmente, las ciencias experimentales, donde se usan trabajos de laboratorio o trabajos experimentales, requieren de insumos que son mayoritariamente valor dólar. Entonces, uno de los problemas serios es ese. Hoy acabamos, el Estado Nacional acaba de hacer ayer un anuncio con respecto a una compensación, a un aporte de fondos para la ciencia, lo cual es indudablemente importante porque nos permite, digamos, si eso se ejecuta como correspondería, saldríamos de una situación de complejidad extrema en la que estábamos. Pero el problema es que no corrige la diferencia en costos que fue impactada por la devaluación. O sea, la mayoría de esos proyectos que se estarían ahora pudiendo abonar, pudiendo pagar o entregar la plata a los grupos de investigación, son proyectos cuyo costo estuvo estimado con un dólar de 17, 18, 20 pesos. Entonces, hoy el dólar vale 45, 46. Entonces, ahí está el problema donde nos vamos quedando un poquito más lejos. Y hay algunos proyectos en los cuales, bueno, uno puede llegar a demorarlos, pero otros que no. Por ejemplo, donde está la biología de por medio, digamos, demorarlo es ya directamente que caiga ese proyecto, ¿no? Es muy buena la pregunta porque hay ciertas experimentaciones que uno las puede retrasar en el tiempo, sobre todo, digamos, cuando hace un trabajo más que lleva implícito menos experimentación con procesos biológicos, con procesos productivos, con procesos de animales, de animales de laboratorio, animales de otra escala, en el caso nuestro, dentro de las ciencias veterinarias. De todas maneras, para toda la ciencia, digamos, la situación presupuestaria la afecta por igual, con distintas escalas. Correcto. La verdad de la cosa es que yo creo que nosotros necesitamos, y por eso es bueno estos espacios, necesitamos hacer visible el problema, el problema del definicimiento de la ciencia. Y yo creo que de alguna manera las malas experiencias que nos han pasado en el país nos han permitido hacer que los reclamos y el hacer visible por distintos medios y métodos el problema de la falta de financiamiento, ha hecho que la sociedad de a poquito vaya entendiendo que un país sin inversión en ciencia es un país pobre y vamos a ser más pobres si no invertimos como corresponde. Carlos Lanús está con nosotros, sin duda, y esto es una pregunta más allá de lo que uno pueda pensar, ¿no? Uno siente que esta reacción del gobierno tiene que ver con ese golpe de efecto que fue la presentación de una científica en un programa de entretenimientos justamente jugando para buscar recursos para la investigación que estaban realizando. ¿Coincidís que fue fruto de eso la reacción del gobierno o sos mejor pensado que yo? Mira, yo creo que soy un poquito mejor pensado, o sea, por mi rol institucional y por ser de la ciencia quiero ser un poquito mejor pensado que eso. De todas maneras, yo diría que eso fue un golpe mediático que sumó a una movilización muy fuerte que ha habido desde hace un año a esta parte y que fundamentalmente se ha hecho con distintos tipos de mecanismos. Hubo una reunión muy importante de directores y directoras de institutos de Conexeta en Córdoba y una solicitud, un documento firmado por casi el 90 y tanto por ciento de los directores en los cuales me incluyo, nos incluimos los que formamos parte de nuestro C70 Andil que también incluye a las ciudades de Azulio y La Barriga, los centros que son de doble o triple dependencia entre la universidad y el Conexeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que es probable que el alcance mediático que tuvo el caso de esta colega que ganó en el concurso de premios, de preguntas o no sé cómo se llama el programa pudo haber tenido, digamos, el hecho del impacto puede haber ayudado. De todas maneras, a mí me parece que nosotros tenemos que seguir dándole a esto. O sea, estos mil millones que se anuncian ahora, hay que seguir sosteniendo porque acá no se trata de... Esto puede ser, digamos, en el caso de que se puedan ejecutar en tiempo y forma para el 2019 puede ser un paliativo, pero no es una solución de fondo. Y la solución de fondo viene por mentalizar a la sociedad y a nuestros dirigentes políticos y fundamentalmente en un año electoral donde va a haber propuestas que la ciencia y tecnología tienen que ser parte de esa hoja de ruta. Este país necesita imperiosamente, como en salud o como en educación, tener en ciencia y tecnología una política de Estado que se mantenga sustentable en el tiempo. Esto es crítico porque está demostrado que hay países muy pobres, tomo como ejemplo Corea, si quieren, por ahí es Corea, Corea del Sur, países muy pobres que apostaron a una inversión sostenida por mucho tiempo en ciencia y tecnología pasaron a ser a escalas muy superiores dentro del producto, dentro de los países, en el contexto internacional. En este contexto que tenemos nosotros, ¿es posible que se vuelva a dar lo que en algún momento se denominó como fuga de cerebros? Mira, siempre depende mucho de cómo se lo analice el problema. Obviamente que nosotros apostamos a formar muchos doctorados, muchos doctores. Esa formación, esa apuesta fuerte que estaba en el marco de lo que era el plan 2020 de ciencia y tecnología, apostó a formar muchos doctores en las distintas disciplinas. Obviamente que en una situación coyuntural donde el Estado, a través de la carrera investigadora de CONICET, que es una de las pocas puertas de entrada para esa gente formada, porque las universidades pueden absorber alguno, algún porcentaje, pero las universidades también tienen un nivel, digamos, de saturación importante en cuanto a sus plantas docentes con presupuestos magros, es probable que se dé ese tema de, digamos, que gente formada tenga que irse al exterior. Yo no sería tan extremo como para definirlo como una fuga de cerebro como la que tuvimos en otras épocas, porque es probable que esa gente pueda tener una experiencia internacional y pueda retornar al país. O sea, nosotros tenemos que trabajar denodadamente para que esa gente formada no se nos escape del sistema científico. Que vuelva. Es un tema difícil justamente por las posibilidades, digo, porque Argentina es un país que forma muy buenos científicos, ¿no? Y que después, esto ha pasado en otras épocas y conozco algunos casos ahora también, ¿no? Son muy requeridos científicos argentinos afuera. Bueno, vos has estado trabajando afuera mucho tiempo y seguís con importantísimos contactos. Sí, eso es una realidad que a veces, digamos, es muy importante mostrarle a la sociedad. Uno tiene gratas sorpresas recorriendo el mundo. Tengo la gran suerte que hace 30 años por mi actividad profesional y científica recorro el mundo. Tengo la grata sorpresa de encontrar argentinos muy destacados en las distintas disciplinas y en cualquier rincón del mundo. Eso es increíble. Claramente nosotros hemos tenido tradicionalmente una universidad pública muy contundente, muy buena formadora y que además ha sido, digamos, le ha dado la oportunidad por ser gratuita y cogobernada a escalas sociales muy amplias y ojalá lo podemos seguir ampliando. Ese sería el objetivo inmediato. Entonces, los científicos argentinos, aún los chicos jóvenes, consiguen muy buenas oportunidades internacionales. Y hubo en la etapa anterior un mecanismo de repatriación del científico argentino que fue muy exitoso y que no deberíamos perder porque nos hace falta que vuelva el científico argentino, pero también nos hace falta proyectos de colaboración con científicos argentinos y sus grupos para con los que trabajamos acá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es fundamental en términos de los vínculos internacionales. O sea, a ver, para ustedes, para la audiencia, hoy, trabajar en ciencia significa trabajar en forma interdisciplinaria. No se puede trabajar en forma aislada. Y esa es la esencia del trabajo científico hoy, trabajar en colaboración de acuerdo a la disciplina con distintos tipos de estrategias científicas en distintos países. Para eso se requieren fondos y para eso se requieren programas de intercambio, de conexión con el mundo. Correcto. Un concepto realmente importante y que toma más importancia todavía. Sí, bueno, recordamos que estamos escuchando al doctor Carlos Lanuce. Se trata de un profesional de una vastísima carrera. Multipremiado. Premio Conex de Platino en el año 2013 entre tantas distinciones que tiene en la Argentina y en el mundo. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias por esas lindas palabras. La verdad que he venido de muchas oportunidades acá al Multimedio y he venido de otras oportunidades a hablar de cosas más gratas con respecto a logros científicos personales o logros científicos de mi grupo o de la ciencia en general en la región. La verdad que uno trabaja, en ciencia se trabaja por generar algo que tenga impacto o social o productivo. Eso es más o menos sencillo de acuerdo a la escala en la que uno trabaja, el tipo de trabajo. Uno hace ciencia más básica pero es más difícil tener cuestiones transferibles o mostrables. Yo lo comentábamos esto la semana pasada. O sea, yo creo que la audiencia, la teleaudiencia y la sociedad de nuestra región, de Tandil, de Azul, de Olavarría, de la región de influencia de nuestra universidad, todavía nos falta trabajar más para que tome conciencia la gente de los logros de lo que tenemos. La semana pasada se inauguró una estructura de edilicia que tiene que ver con el Instituto Pladema, que es el Instituto de nuestra universidad y de la Comisión de Investigaciones de la provincia, de la CONEA, que tiene muchos investigadores de CONICET en su contexto. Y hablábamos de estas cosas, de las cosas, o sea, ellos trabajan en desarrollo software tecnológico, capaz que me van a disculpar si lo digo mal, pero básicamente en algo que es muy visible, que la gente visitándolo lo puede apreciar. Otros trabajan en la biología molecular interpretando como un receptor de una proteína de un virus y no se puede mostrar tan fácil. Sin embargo, las dos cosas son de una relevancia científica que es importante contárselo de alguna manera a los chicos jóvenes, se hacen muchas estrategias para comunicar ciencias en las escuelas secundarias y a los chicos más chicos, y también a la gente de nuestra sociedad. Creo que nuestro desarrollo científico, tecnológico, regional, está en un muy buen momento más allá de la crisis presupuestaria. Entonces, lo importante, el mensaje nuestro como conductores de un sistema científico es no paralizarnos por la crisis. Los investigadores hemos sido muy resilientes, hemos buscado alternativas en épocas muy duras y todo lo que esperamos, lo que decía anteriormente, es de construir una conciencia de la necesidad de tener una política de ciencias y tecnologías que sea una política de Estado que pueda durar, perdurar en el tiempo. Lanuce es veterinario, de formación veterinaria, pero Conicet Tandil, a la cual usted dirige en la regional, bueno, ¿qué es lo que abarca? Bien, la pregunta es muy buena. El Conicet Tandil, digamos, el Conicet Tandil, el CCT del Conicet en Tandil, fue en su momento una estrategia conjunta entre la universidad y el Conicet. La verdad, la cosa que debo decirlo más allá de que yo haya sido uno de los gestores o uno de los que me tocó conducir estos años, eso fue uno de los grandes saltos cualitativos de la investigación científico-tecnológica en la universidad del centro. Un vínculo directo con el Conicet, que el Conicet tenga una oficina acá en el campus que atienda, digamos de una manera, las demandas y las cuestiones administrativas y estratégicas de todos los investigadores, ha sido un paso sustancial. El Conicet en Tandil, en relación con la universidad, de alguna manera es responsable de la administración de los que son los institutos de doble y triple dependencia. En este momento, en la universidad tenemos seis institutos formados de distintas disciplinas, digamos el CIVETAN, que es el centro de veterinaria, el ICISTAN, que es de SOS, de Sistemas, el CIFICEN, que es de Física e Ingeniería, que abarca Azul y Olavarría, el IGES, que es de Historia y Geografía de Historia, el INCUAPA, que es la Arqueología en las Facultas de Ciencias Sociales en Olavarría, y el ILIA, que es el Instituto de Hidrología de Llanuras en Azul. Son los institutos donde trabajan investigadores y becarios y son de doble o triple dependencia. Y además tenemos, digamos, una enormidad de investigadores que son, que trabajan en otros ámbitos de la universidad, que son investigadores del CONICET o becarios del CONICET. Entonces, la verdad es que el espectro temático que tenemos como cobertura regional es muy bueno. Hay otras áreas temáticas donde la universidad tiene desarrollos de distintos grados y que van camino a consolidarse como unidades ejecutoras con el CONICET. En eso estamos trabajando, en eso se ha trabajado muy bien con la universidad. Y por eso digo, la necesidad de sortear las crisis coyunturales, porque la política de mediano plazo para una región como esta en Ciencia y Tecnología debe ayudarnos a consolidar algo que hoy es sustancial en función de logros. Esa pasión, ese hombre apasionado que ustedes escuchan por la investigación es el doctor Carlos Lanús, investigador superior del CONICET. Y esas cuestiones que por ahí no son tan visibles como la realización de un software o la muestra de, no sé, de un simulador de Pladema. ¿Qué podías contarnos de lo que se está trabajando hoy en Tandil? Esas cosas que son más difíciles de mostrar, pero que vos didácticamente sos muy capaz de contar. Hay cosas que yo puedo decirles en general porque tengo formación biológica, pero que me llama mucho la atención. Lo que hace la gente de Isistán que trabajan en inteligencia artificial. Las cosas, a dónde puede llegar la inteligencia artificial es algo, digamos, extraordinario. O sea, ayer yo planteaba, y se lo cuento a la gente, ayer consultaba inclusive, porque a uno le cuesta entender. Yo voy a Estados Unidos en el mes de julio a un congreso como disertante, donde también recibo un premio, eso vendrá para más adelante, en una distinción importante en Estados Unidos. No importa, ese congreso, yo ayer abrí la página web de Clarín y de La Nación y de Página 12 y aparece un aviso del congreso al que yo voy en la página del diario de Argentina. Entonces yo digo, pero ¿el congreso está pagando un aviso en la página del diario de Argentina? No, no, lo veías vos. Es un link de algo, de lo que es mi búsqueda personal, increíble. Bueno, ese tipo de cosas, no sé si eso es inteligencia artificial, pero lo es. Pero bueno, en eso es un campo extraordinario. Otras cosas, lo llevo al campo temático en el que yo trabajo y domino. Nosotros hemos trabajado por muchísimos años en lo que se llama la mejora, la optimización farmacológica del control de los parásitos en los animales. Desde hace dos o tres años y en este momento trabajando en forma conjunta con la fundación de Bill y Melinda Gates, la fundación Gates, estamos utilizando todo ese know-how, todo ese conocimiento farmacológico generado en los animales para optimizar el control de los parásitos en los chicos, en los niños, en medicina humana, en los países donde los problemas de parásitos son endémicos y donde los chicos tienen problemas de desarrollo cognitivo, de desarrollo físico y hasta de letalidad, digamos, por parásitos. Algo que se puede controlar muy fácil, como nosotros lo hacemos en los animales. O sea, ¿qué quiero decir? El abanico de generación de conocimiento. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, que llegamos a esto porque hemos trascendido internacionalmente a través de la publicación, de los trabajos, de las invitaciones a las conferencias, de los premios, todo lo que ustedes nominaban al principio. O sea, ¿pero qué quiero decir? Cosas que en una facultad de veterinaria, en un centro de investigación veterinaria, se trabajan en cuestiones de medicina humana, en cuestiones de salud pública. Nosotros tenemos un grupo muy fuerte trabajando en todo lo que tiene que ver con el síndrome bérmico-homboítico. Tremendo lo que se avanza en Tandil. Tremendo lo que se avanza en Tandil. Lo que se avanza en eso, en el campo de la física de los materiales, en el campo, bueno, digamos, uno tiene más dificultades para explicar lo que hacen los historiadores de primer nivel que tenemos en el Instituto de Geografía e Historia. Puedo hablar un poquito más de la geografía porque estoy, digamos, es conyugalmente ligado a la geografía, pero es increíble las herramientas tecnológicas que los geógrafos usan hoy para hacer un mapeo de cualquier cosa. En el cuadro implícito cuestiones tan serias como las que hace mi esposa, por ejemplo, con el tema de femicidios y cuestiones de acoso sexual. Me parece a mí que la gente tiene que interpretar que esta investigación financiada por el Estado, no importa en qué campo temático, tiene que ser una cosa que pueda ser sustentable en el tiempo. Y que tenga, en la medida que nosotros podamos convencer a la sociedad de que esto es relevante, nuestros dirigentes políticos, también lo van a incorporar como una necesidad. Correcto. Y lo importante es que aquí en Tandil tenemos muchos investigadores jóvenes que eso también, de alguna manera, garantiza la continuidad de este sendero por el que se está transitando, ¿no? Eso es, creo que los datos que más me estimulan a trabajar. Mira, ayer tenía una planilla que me prepararon las chicas de mi oficina en SCT, de nuestra oficina en SCT, con respecto a los números. Nosotros tenemos, trabajando en el contexto de la Universidad del Centro, 540 personas que pertenecen al CONICETO, a la SIC-PEDA de la provincia. De esas 540 personas, a esas 540 personas hay que agregarle otros, probablemente alrededor de otros 500 que pertenecen a la universidad puramente y que trabajan en dedicación exclusiva a la ciencia y la tecnología. O sea, una población de alrededor de mil personas trabajando en investigación en ciencia y tecnología en esta región es mucho. Y de eso, Rodolfo, de eso lo interesante es que un porcentaje, que yo diría que es mayor al 60%, está entre los becarios, que son jóvenes, que están en formación doctoral o postdoctoral, o sea, que es gente de alrededor de estar entre 25 y 33, 34 años, y acompañados de un porcentaje importante de gente que está en los primeros estadios de la carrera, que entra a la otra franja hasta los 40 y algo. ¿Me entienden lo que digo? O sea, que entre 25 y 45 años tenemos gente en el pleno de subjetividad productiva que ocupa probablemente que sean alrededor de 60 o 70% de este número que yo estudiaba. Lo cual es sustancial. La Nuce es la excepción. ¿Hay futuros La Nuce que vea por ahí en el grupo? ¿Vos te referís al plano basquetbolístico? Científico en este caso. El otro día hablamos del basquet. Nada, yo creo que hay muchísima gente con muchísimo potencial en todas las disciplinas. Y eso creo que este camino de la ciencia es como cualquier otro trabajo. Uno necesita tener la vocación suficiente para poder recorrerlo. Hoy tenemos más allá. O sea, por eso es tan importante el tema de insistir con el presupuesto. Nosotros tenemos potencial, tenemos muchísimo potencial en muchísimas disciplinas. Y tal vez lo que hace falta remarcar acá es que no hay individuos que puedan sobresalir individual, o sea, en forma personal. Acá la cuestión pasa por trabajo en equipo. Y si vos decís, Rodolfo, los logros de la Nuce de una etapa entera, los logros de la Nuce tienen que ver de sustento de haber trabajado en equipo, y los logros de los grupos más significativos de los investigadores más renombrados que nosotros tenemos en el país tienen que ver con trabajos en equipos, interdisciplinarios, con grupos nacionales e internacionales. Carlos, para el cierre, contanos acerca del reconocimiento que vas a recibir en julio ahí en Estados Unidos. Bueno, esto es primicia. La verdad que lo tengo hace muy poquitos días. El reconocimiento tiene que ver con una distinción, yo he tenido varias distinciones internacionales en distintos momentos, en distintos países. Esto es una distinción de lo que es la Sociedad Americana de Parasitología Veterinaria. Ellos otorgan un premio que se llama Distinguished Research, o sea, es una distinción científica. Y bueno, me han invitado a presentar mis antecedentes y están valorando mi contribución científica, mi contribución a la formación de recursos humanos y fundamentalmente al conocimiento dentro de la farmacología veterinaria, del conocimiento de aquello que tiene que ver con cómo controlar los parásitos en medicina veterinaria y fundamentalmente a través de lo que nosotros hemos generado para tratar de revertir este problema de que los parásitos se hacen como las bacterias, se hacen resistentes a los agentes químicos. Entonces, entender por qué eso sucede y cómo podemos revertirlo para que nuestros sistemas productivos sigan siendo económicamente viables. Y de ahí se desprende, esto que les decía hace un ratito, el tema del control de parásitos en medicina humana, donde ese conocimiento se puede volcar para que no nos pase en medicina humana, sobre todo donde los chicos tienen riesgo de morir, sobre todo tiene que ver con zonas más pobres del planeta y zonas donde el clima, por cuestiones tropicales y de humedad y demás, provicio para la transmisión de los parásitos. Correcto. La verdad que es un placer charlar con Carlos Lanús y cada vez que lo hacemos. Te propongo que la próxima sea cuando vuelvas a Estados Unidos, de ese encuentro. Con otro triple convertido. Y ya, claro, exactamente, con otro triple convertido. Carlos, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Yo valoro mucho la posibilidad de contarle a la gente, a las televidentes, estas cuestiones que nos pasan. Quiero aprovechar el último instante que me das para decir que todo esto que estamos hablando, todo esto de reclamar más presupuesto, no nos pone a nosotros los científicos como alejados de la realidad que vive el país. El país está en una situación crítica y el sistema científico lo entiende. Pero también entendemos que la desfinanciación de la ciencia y tecnología no es un problema de ahora, es un proceso muy largo en el tiempo y que desarticularlo es muy fácil y armarlo es muy complejo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Un gusto. Carlos Lanús, investigador superior del CONICET, es director del Centro Científico...